Esta mañana, funcionarios del GAT Municipal de Catamayo y el Ministerio del Ambiente emprendieron en una minga de adesentamiento en el sitio conocido como La Escombrera, Vía a la Vega, haciendo énfasis en la fecha que conmemoramos hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Así lo destaca Lorgio González, encargado del Departamento de Gestión Ambiental del GAT Municipal de Catamayo. Por disposición del señor alcalde, hemos concorrido aquí al sitio de la Vía a la Vega en La Escombrera para hacer una limpieza conjuntamente con el MAE, en vista de que estamos celebrando hoy el Día del Medio Ambiente. Estamos haciendo lo que el señor alcalde ha propuesto, ser aplicables con el medio ambiente. Queremos también asimismo rogarles a los propietarios de estos solares porque son dueños particulares, que esto está declarado como escombrera, pero tienen que controlar de que no se bote aquí desperdicios de origen vegetal. Queremos al sitio ya de Cualo para que sea utilizado por los ciudadanos, pero que se utilice de esa manera que es de escombros. Estamos gastando aquí recursos del municipio para tratar de remediar este problema que se viene dando día a día y hacer nuevamente un llamado a la ciudadanía de que nos faciliten sacando los residuos el rato que pasan los recolectores. El ingeniero Víctor Hugo Domínguez, responsable de la Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección Provincial del Ambiente de Loja, se refiere a la importancia de mantener estos espacios limpios. El objetivo principal de realizar esta minga de limpieza que se ha coordinado con el gas municipal de Catamayo es concientizar a la gente sobre la clasificación y disposición final de los desechos sólidos, ya que en este sector podemos ver que no se está respetando estas normas y vemos una gran cantidad de desechos que están contaminando a este sector. El beneficio sería en el tema ambiental, en el tema de salud, así mismo este sector de Catamayo sabemos que es un lugar turístico por excelencia y en estos tres campos considero principalmente que estamos logrando desarrollar una gran actividad este día. Cuidar y respetar nuestro medio ambiente debería ser una política no sólo de la presente administración municipal, sino a nivel nacional. La concientización está en cada ciudadano que quiere ver a Catamayo construir su desarrollo. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa, alcalde del Cantón Catamayo, Administración 2019-2023.